¡Tolón, tolón! Si supieras que el día que tu mamá entró al cuarto, me vio jopero sin pantalón. ¡Tolón, tolón! Si tú supieras que anoche cuando me despertara a las 2 de la mañana, con el teléfono te va a contestar un videollamado. ¡Vale! Yo no he dicho más, yo nada más iba a contestar una videollamada. ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¿Tú no sabes entre veces por qué yo no me pego en ese tipo de telón? Porque cuando te das la brusa, te encuentras en el barribón. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Tolón, tolón! ¿No sabes tú que ya tú estás viejo? Y más adelante ya me toca conseguir un pelón. ¿Un pelón? ¡Claro! ¡Tolón, tolón! Si tú supieras que yo no te veo el trozón. No, ¿entonces qué? Si no era el parche bolón que tenía el marrón. ¡El tolón! ¡Tolón, tolón! Si tú supieras que cuando yo te quito el pantalón, yo no te meto el trozón. Te estaban por el narizón. ¡Tolón, tolón! Yo no te voy a poner cuando llegues al guiar porque todo el mundo te dice cachorro. ¡Como si yo fuera el santo cachorro! ¿Por qué tú dices algo? ¡Claro! Porque todo el mundo te dice cachorro cuando apenas va llegando al guiar. ¡Tolón, tolón! Lo que yo sí sé es que tú esta noche no te comes este salchichón. Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Ni pasaste, niño! ¡Ni pasaste! ¡Ni pasaste! ¡Ni pasaste! ¡Tolón, tolón! Deja de estar molestando y sigue con la madre que me baja un mato al matón. ¡Tolón, tolón! Para evitarla yo mejor no voy a ver televisión. ¡Tolón, tolón! Ya a tu mamá no le dice la cara de tu matón. Si tú le dices que es la cara de tu matón. ¡Ni pasaste! ¡Ni pasaste! ¡Ni pasaste! ¡Ni pasaste! ¡Tolón, tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Yo no digo nada pero tu mamá tiene cara de ratón. ¡Ay! ¡Ey, loco! ¿Qué pasa, Valencia? ¿Por qué el melón a mi niña está mordado y está pillando el labio? ¡Ay! ¿Y cómo me he visto a mi mamá? Porque ella tiene la cara como un melón. ¡Oye! ¡Mamá, la burra! ¡Tiene que meter a la cara! ¿Estás a la cual? ¿Estás a la cual? ¿Tú me estás tirando? ¡Yo te estoy tirando! ¡No, vamos a ir a tener razón! ¡Tío, vas a ir! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Si tú supieras quién me dio para comprar este pantalón. ¡Tú! ¡Tú! Me lo dio Mario, me dio 200, 200 me lo dio para comprarse ese pantalón. ¡Tú! ¡Mario! 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 ¿Y el tu hogar conmigo? ¡Mario! 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 ¿Por qué lo voy a borrar? Borra, pero lo tienes en contacto. ¡Mario! ¡Mario! No, se lo voy a dejar de saber si ya sale Mario! ¡Dale! 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 ¡Por pronto! Si supieras que yo me... ¿Por qué me siento en la puerta de la casa? ¡Te cobran a la conmigo! ¡Para abrirle a la vecina! ¡Mario! ¡Jejeje! ¡Jjeje! ¡Te voy a tirar! ¡Dale! Y es lo que yo te he dicho, que cuando se le pone la licla, se le ve un pavotón Tolón, Tolón, ¿tú sabes por qué no se va a comer este borrocollón? ¿Por qué? Te digo, porque se lo vine y se lo comió Pia a nocho ¡Ah, pojo! Por eso es que ya tengo ganas que ya salieron Dale, dale, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tolón, te voy a ver en televisión No, bueno, es de nuevo